Reflexiones Platanescas En México deberían de quitar los tacos para que sea un país destacado No por mucho madrugar vas a ganar primero el baño El amor dura, lo que dura, dura El lugar más honesto es el street club, siempre te dan la cara El ave más culta es el ave sedario La felicidad no depende del tamaño que uno tiene Sino del buen uso que hace con lo que tiene Estoy de acuerdo Los patos se casan pa' toda la vida Si Han Solo toma leche, ¿se la da a Chewbacca? Nada es más fuerte que el amor, excepto la tela de una araña donde un elefante se columpiaba Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña Cállate, pendejo Si el trabajo es salud, entonces que trabajen los borrachos Dormir es gratis Lo que cuesta mucho es levantarse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias for ver el video